Buenas tardes compañeros y compañeras mi nombre es jesús alonso y en este nuevo tutorial sobre scratch vamos a aprender a crear una actividad de preguntas y respuestas por supuesto esto va a ser aplicable a todo tipo de actividades para la escuela ya sean de matemáticas de lengua de conocimiento del medio naturales sociales cualquier tipo de asignatura bien bueno aquí os muestro la actividad cómo quedaría con la programación completa de esta actividad de manera sencilla esta en concreto le hemos añadido dos puntajes uno de acierto y otro de fallos no es lo que vamos a ver en este tutorial en este tutorial simplemente veremos cómo se crean las preguntas y las respuestas para que sean las que nosotros queremos bien os enseñaré de manera rápida cómo quedaría la actividad y a continuación empezaremos a programarla comentaros también que este código de programación o esta actividad la dejaré el enlace en los comentarios del vídeo para que podáis acceder a él y modificar o cambiar los objetos y poder utilizar reutilizar todo como siempre se puede hacer en scratch bueno vamos a ello vamos a poner pantalla completa tiene musiquita por tanto me voy a callar y empezamos no 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 vale bueno como veis cortamos la presentación Como veis, la actividad tenía su musiquita de fondo, se le han hecho tres preguntas y en el cuadro de diálogo podíamos introducir las respuestas que previamente nosotros hemos configurado cuáles eran las verdaderas. Pues vamos a ello. Para ello nos vamos a mis cosas, le vamos a dar a crear. Voy a crear rápidamente un escenario, un objeto, lo pondré a cámara rápida para ir directamente a la parte que nos ocupa en este videotutorial. Nos vemos. Como hemos configurado. ¿Os sabéis las preguntas siguientes? Seguro que sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es, le voy a poner, pues, esperar un segundo, esperar un segundo y después de esperar un segundo vamos a irnos al sensor de hacer una pregunta. Pues preguntar, por ejemplo. ¿Cómo se llama este deporte? En el que está por el campo de fondo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser introducir en el control, pues, unos códigos de programación, el sí, si no. ¿Vale? Si hacemos esto de aquí, entonces pasará algo. Si no, pasará otra cosa. Bien, ¿qué es lo que vamos a decir en un sí, sí? Bueno, pues, sí. Lo que queremos es utilizar un operador para dar las respuestas. Para dar las respuestas, pues, vamos a poner si la respuesta que está en el sensor, si la respuesta es béisbol, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, pues, si la respuesta es béisbol, le vamos a poner, por ejemplo, un mensajito. Pues, decir aquí, por ejemplo. E incluso después de esto, si acierta, pues, podemos hacer que cambie de disfraz, una vez, por ejemplo, el gatito o cualquier otra cosa. Pues, pues, vamos a poner, pues, aquí, siguiente disfraz. Sin embargo, si la respuesta no es béisbol, es decir, si no lo escribe correctamente, pues, vamos a ponerle otra cosa. Como, por ejemplo, pues, podríamos cambiar un fondo y que un fondo fuera triste, un sonido, pues, vamos a poner aquí... Yo, como ya he dicho antes, viniendonos aquí, aquí podríamos iniciar los sonidos e incluso aquí elegir los sonidos que nos interesen. Este, pues, lo eliminaríamos. Este me interesa. Pues, elegimos este. Nos vamos a la parte de código. Y ahora en código, pues, vamos a decir que inicie el sonido. Bien. Bueno, vamos allá. Van dando nuestros gatitos, se girará. Se nos abre el código. ¿Cómo se llama este deporte? Pues, vamos a escribir béisbol. Que sería la respuesta correcta. Pulsamos intro, le damos aquí. Y como veis, aparece el mensaje de correcto, así como el sonido que hemos elegido. Aquí en si no, pues, podríamos decir, veo que no conoce el sonido y, perdón, el deporte. Y, además, podríamos introducirle un sonido que no fuese agradable. Vamos a buscar alguno. Pues, este, por ejemplo. Nos vamos a código. Y ahora aquí vamos a decir, iniciar sonido. Screen. Que es este segundo que hemos elegido. Vamos a fallar. Ahora vamos a repetirlo, pero voy a fallar la pregunta. Venga, ahora vamos a escribir otra respuesta. Por ejemplo, fútbol. Vamos a ver. ¿Vale? Bien, vamos a suponer ahora. Vamos a complicarlo un poquito más. Y vamos a suponer que queremos que se llame baitball o bateo. ¿Vale? Vamos a suponer que tendremos dos respuestas correctas. Y aquí solamente nos cabe una. Bueno, pues, tendremos que elegir este operador. Es decir, este operador. Y este lo vamos a sacar fuera. Porque aquí vamos a decir, este lo vamos a duplicar. Y aquí vamos a poner las respuestas que queramos. Por ejemplo, béisbol. O esta la vamos a llamar, pues, bateo. ¿Vale? Bateo. Entonces, ahora vamos a decir que va a ser correcta. O la respuesta béisbol. O la respuesta bateo. Y esta la vamos a meter aquí dentro. Vamos a probar ahora con bateo de nuevo. Está bien programado. Pues bateo debe ser también correcta. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido todo. Y en el siguiente videotutorial aprenderemos a poner puntuaciones. Hasta pronto.